Hola, míster, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas noches. Felicidades por el empate. Gracias. Por un lado, sabe bien por qué este es el camino, o parece que este es el camino, y por otro lado, ¿uno considera que el fútbol hoy ha sido injusto con su equipo? Bueno, la justicia, ya hemos hablado en otras ocasiones, no existe en el fútbol. Al final marca el resultado y lo que sí puedo decir es que después de este partido estoy muy orgulloso del trabajo de mis jugadores, creo que hemos competido muy bien a todo un Barcelona y en una primera parte en la que creo que podíamos haber hecho algún gol más, que justo en ese final de primera parte ha sido cuando ha venido la jugada desgraciada del penalti, y que a pesar de todo, y que en la segunda parte ellos han hecho ese segundo gol, cuando podíamos habernos también puesto por delante con la ocasión de Cherisev, no lo hemos hecho y nos ha tocado sufrir, pero ir por detrás en el marcador y se ha vuelto a demostrar un poco la personalidad del equipo, cosa de la que me siento muy orgulloso, como digo, de cómo se ha comportado y hemos ido a por la victoria, que era lo que hablábamos antes del partido, que veníamos a intentar ganar y creo que se ha quedado reflejado en el terreno de juego. Es el turno de Tribuna Deportiva, Roberto Martín Macho, cuando quieras. Roberto, ¿estás ahí? No, pues pasamos al siguiente, a punt media. Yo mejor, disculpe, B, disculpe, B. Por los cambios le preguntaba. Yo quería saber por qué partido tras partido vemos cómo... Tarda tanto en hacer los cambios, hoy el equipo se ha visto que estaba un poco ahogado, que necesitaba refresco, por eso quería saber, ¿por qué tarda tanto en hacer los cambios en cada partido? Gracias. Bueno, mira, perdóname, pero después de este partido, creo que la valoración tengo que hacerla muy positiva de mis jugadores, de los que han jugado, de los que no. Venimos de un partido hace poco tiempo, con un esfuerzo de jugadores que no han jugado, muchos de ellos en esta temporada partidos. Algunos de ellos lo han hecho a 90 minutos y trato de hacer los cambios que creo oportuno, en el momento que creo oportuno. Creo que los que han participado lo han hecho en el momento que el equipo lo necesitaba y que fruto de ello ha sido el partido que hemos hecho, nada más. Cerramos con a punt media. Fermín Rodríguez, cuando quieras, Fermín. Mister, buenas noches. Hola, buenas noches. A ver, en todas las temporadas hay un punto de inflexión. Yo no sé si el sonrojo del miércoles con la remontada y el partido que ha hecho hoy el equipo en un escenario siempre complicado, tirando de orgullo, de orden. ¿Piensa usted que este puede ser el punto de inflexión de la temporada para el equipo y también para usted, para verle más convencido o más positivo? Bueno, yo soy bastante positivo. Otra cosa es que, no sé, lo entendáis así o me veáis un poco más serio. No, nosotros estamos siempre pensando en el lado positivo de las cosas. Vemos la botella siempre medio llena y trabajamos con ese espíritu. No sé si va a ser un punto de inflexión. Creo que venimos durante los últimos partidos, muchos de ellos, de estar más cerca de la victoria que de perderlos. Y eso es así, dada la igualdad que hay y con la situación de nuestra plantilla, con algunas bajas de jugadores importantes, con situación de muchos partidos, de derrotación de plantilla en diferentes competiciones, ahora mismo, con la Copa el otro día, bueno, pues tratamos de elegir lo que creemos que es lo mejor. Y en esta situación creo que todos estamos bastante convencidos de cuál es el camino y que el camino pasa por, como ha sido hoy, el intentar demostrar desde el primer minuto hasta el último que queremos ganar el partido contra el rival que sea. Lo hemos hecho como equipo, lo hemos mantenido durante todo el partido y creo que son pasos adelante con respecto a otros partidos en los que igual hemos sido más irregulares, no hemos sido tan constantes. Pero bueno, como digo, tenemos un equipo también joven que tiene que aprender y que nos esforzamos al máximo cada día, nada más. Damos el paso a Víctor Varela, VCF Media Radio, por favor. Cuando quieras, Víctor. Sí, hola, míster, buenas noches. Hola, buenas noches. Enhorabuena por el encuentro realizado. Gracias. Decía si destacabas el buen trabajo en bloque que ha realizado hoy el equipo en distintas fases. Destacar por un lado también la labor de la pizarra que ha surgido efecto. La presencia de algunos jugadores como el capitán, como Gaya, que además al acabar el encuentro ha hablado también ya no solo del buen papel del equipo sino también de la acción del penalti. No sé si a ti te ha dicho algo o cómo lo habéis visto, porque la reacción también ha sido por parte de la afección del Valencia de quejarse de ese penalti señalado por Hernández Hernández precisamente cuando venimos de una semana en la que Velasco Carroa ya había hablado de los contactos leves y del acierto del VAR de un 98% y en este caso no ha sucedido. Pero destacar también el trabajo, como le preguntaba anteriormente, del equipo a nivel colectivo. Sí, estoy de acuerdo en eso, en que ha sido fruto, no puede ser de otra manera. En este campo trabajas realmente diferenciando muy bien los momentos de presión en campo contrario, los momentos de repliegue siendo realmente exigente en esas líneas de pases, en esas rupturas constantes, en esos centros laterales, o lo haces bien o si no, no tienes opción. Creo que es fruto de ese trabajo constante del equipo y lo que sí te puedo decir del penalti, más allá de entrar a valorar la labor arbitral, que siempre es complicada, es el momento en el que se ha producido, que era una primera parte en la que habíamos estado bastante bien, con algunas ocasiones, en la que ellos apenas habían tirado a portería, pues bueno, el irnos en el descanso con ese gol en contra, con ese 1-1, nos ha hecho un poco daño. Pero bueno, la acción en sí, pues bueno, un empujón que parecía que primero era un empujón, luego parece que por un contacto, que el penalti ha sido por el contacto que ha habido, que dicen que ha habido abajo, y que por eso le ha quitado la roja, pasaba amarilla, realmente no lo he visto bien, como para decir, para valorar la acción. Pero bueno, lo importante es que no nos ha descentrado, que hemos seguido lo nuestro y que hemos hecho nuestro trabajo, creo que bastante bien.